Era la parte proporcional de la guinaldo, porque a los diputados... Pero a los trabajadores no se les había depositado su salario, algunos hermanos se están cobrando. No, ya. ¿Ya la totalidad? Sí. ¿Ya no deben nada entonces? No, absoluto. Nosotros vamos a pagar proveedores, todo lo vamos a pagar, no vamos a dejar ninguna deuda para los que... Pero hay diputados que dicen que hasta hoy todavía no han cobrado, que les deben la última quincea. Bueno, son los que no han venido a cobrar. No les transfieren, no les dan un depósito. Lo que pasa que ahora, como es el último pago, se les avisó oportunamente de que se les iba a sacar un cheque para que vengan y firmen. ¿Entonces no han cobrado porque no han querido? Sí, no han cobrado. ¿Cuándo les avisaron? Ya, ellos todavía se van a... No, hasta el día de mañana, o sea, la legislatura termina el día 4. No, la nómina está ya desde lunes, hoy que es miércoles, es el viernes creo que está la nómina. ¿Cuántos trabajadores han estudiado su plaza ya con estas negociaciones que se hicieron? Bueno, nosotros dimos cumplimiento a la orden de un juez federal para darles la plaza. Un laudo que nosotros inclusive nos encontramos en la pasada legislatura y que quedó resuelto afortunadamente. ¿Y cuántas plazas son? Son además de 70. 72 plazas. ¿Eso van a otorgar y eso qué implica para la próxima cámara? ¿Económicamente? Este no implica un costo adicional, dado que la plaza se creó con los mismos recursos que el personal traía cobrando de su gratificación. De ahí se tomó el recurso para crear una plaza de la menor categoría porque inicia y se les dejó, la diferencia se les dejó cobrando con su gratificación. O sea, es un esquema que podemos decir de una reestructuración salarial que se le hizo al personal para poder apoyar. Oye, pero eso es el número de plazas. Bueno, es que fue una orden del juez federal. Si no se lo damos de todos modos se hubiera ido. ¿El juez desordenó las 72 plazas o parte de una negociación? No, nos ordenaron, nos ordenaron. Nada más fueron 72. ¿Qué pasó con las compañeras que nos encontramos aquí? Que al final pagamos como 6 millones y medio de pesos. O sea, lo que no quisimos iba a pasar lo mismo. Finalmente, si no la próxima o la otra legislatura ahí se hubieran ido en ese litigio y al final hubieran tenido que pagar. ¿Y el incremento salarial cuánto sustentó? El incremento salarial, pues ahí respetamos los parámetros nacionales. Fue un 3.15% de aumento al sueldo. ¿Cuántos trabajadores son en total aquí en el Congreso? ¿Mandé? ¿Trabajadores? ¿Trabajadores? No, como 600. ¿Sindicalizados? Ah, no, de sindicalizados. Pues quedan como 260. ¿El 3% qué representa aquí en el monto? ¿Cuánto incrementa? Bueno, es que también incrementamos unas prestaciones a la propia gratificación a los que menos ganan. O sea, nosotros en esta legislatura se observó a los que tuvieran menor gratificación, o sea, sumando su plaza de base y su gratificación, los que rebasaban 20 mil pesos a eso no se les movió su gratificación. Se les movió nada más, se les incrementó a los que no alcanzaban esos 20 mil pesos. ¿El personal de apoyo que llegó con los diputados sí se va? ¿No se queda? ¿El personal de apoyo que llegó con los diputados se va? ¿Ya se ha permitido? Ya, ya, este, se les sacó su parte proporcional del aguinaldo, ellos tienen todos un contrato, son como 200 trabajadores aproximadamente que se van, que ya también algunos, este, se les depositaba vía electrónica o a través del banco, pero ahorita les emitimos cheque y están viniendo y están firmando ya su crédito. ¿Ninguno de ellos, entonces ninguno de los que llegaron con esos diputados se les dio la gratificación? ¿Tienen contrato? No, 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 tienen contrato. ¿A nadie? Esos 72 nada más son de los, de la, de la toma de notas del sindicato, no hubo más básicos. ¿Cuánto se va a destinar a nómina para el próximo año, para el pago de todas estas prestaciones que dice? Bueno, ahí ya tenemos, este, el próximo año ya presentamos nosotros el presupuesto. Ah, pero más o menos el próximo año. Es como, el 60% de nuestro presupuesto está destinado al capítulo 1.000, que son servicios personales. ¿De los 600 millones el 60%? Oye, ¿esa legislatura dejará requisitos para la próxima? Porque la cual ustedes recibieron, este, cuando... Claro, no dejaron nada. ¿No le dejaron nada? Este, nosotros sí vamos a dejar. ¿Cuánto, de cuánto es el monto? Pues son más o menos como ciento... Vamos a dejar porque finanzas no nos han administrado. No, pero de los ahorros que hayan tenido sí que dejar, no de lo que le corresponde pagar para... No, es que hay un calendario de administraciones. Pero no hay un extra que se quede. Ah, no, no, no. ¿Y cuánto van a dejarte lo que les deben? Como 135 millones. ¿Pero todavía no hay? Bueno, no es que nos deban, sino que está conforme el calendario que tiene finanzas. ¿Y qué pasa si hubiera retraso? Noviembre y diciembre. ¿Hace que haya sido retrasos de la asesiva para decorizar los presupuesto? ¿Es lo que corresponde a noviembre o diciembre? Sí, no, a noviembre y diciembre. No, si hubiera retraso no hubiéramos podido pagar ahorita guinaldos. ¿Pero es el 135 que vienen etiquetados para los... Ah, no, eso está etiquetado para diputados, para directas, para servicios, para todos. Ok. Muy bien.